Hey gente aquí Cody, bienvenidos al canal y como puedes estar viendo tenemos un representante de leyendas ahí pueden ver algunas leyendas que tiene este representante y pues dije oye sabes que valdrá la pena hacer ball opening y pues me contesté oye son leyendas obviamente pues no salen todos los días no así que vamos a intentar ir a por una leyenda a ver si nos sale una leyenda al menos y pues oye que si nos sale obviamente vamos a estar muy felices no y de lo contrario pues al menos una bolita negra un jugador interesante y pues nada tiene 300 jugadores de los cuales ya abrí uno y pues bueno son 3 jugadores como sabrán son 3 jugadores por cada apertura así que pues bueno me quedan 297 obviamente no me voy a gastar este no voy a vaciar toda la caja tengo nada más 213 mil gps así que pues bueno vamos a hacer 7 aperturas si vamos a hacer 7 aperturas a ver si tenemos suerte en alguna de esas y nos sale algún jugador bola negra o alguna leyenda que sería lo mejor no así que bueno vamos a abrir primero las que nos regalaron tenemos dos que nos regalaron por los desafíos que hemos ganado y pues bueno vamos a abrirlo a ver que eres el primer jugador venga no no es leyenda a la liga francesa ojo quien puede ser jugador bola dorada no sé quien sea bueno ahí lo tenemos cabela o cabella de francia y pues nada 28 años un media punta prácticamente y pues bueno ahí pueden ver las estadísticas y bueno acompañándolo tenemos a carcela y a este tipo que no lo voy a intentar ni siquiera pronunciar que es portero 192 de estatura tiene patadón en corte y patadón largo oye para hacer bola plateada está bastante bien no bueno primera apertura que hicimos y pues no tuvimos mucha suerte pero vamos que tenemos nos restan 6 aperturas vamos con la con la siguiente vamos segunda apertura que sea un jugador bola negra leyenda bola negra bueno al menos una bola negra es libre agente libre y que jugador puede ser bola negra vamos un zurdito no sé puede ser quién es no sé quién sea zurdo libre oh james rodríguez tenemos a jamesitos y pues bueno el perico que empieza a hablar tenemos a james rodríguez oye increíble eh colombia obviamente del bayern múnich y pues medio y pues nada 87 de media y lo podemos estar viendo pueden ver sus estadísticas que no tiene mucha velocidad pero para ser media punta pues oye que están muy bien sus números la verdad que tiene tiene buena finalización balón parado pase bombeado oye bastante bien eh tiene buena estabilidad lo malo la precisión de pie malo no no prácticamente derecha no tiene pero tiene una zurda que es bestial eh y ahí pueden ver sus habilidades que son bastantes son bastantes también nos salió varela que aquí lo pueden estar viendo eh de italia y pues bueno ahí pueden ver sus estadísticas ¿no? medio campista y pues eh ahí está y bossoc que ahí lo pueden estar viendo un delantero nos restan 5 vamos a ver ahora sí vamos a abrir con gps bueno ahora vamos a abrir con gps y vamos a ver qué es mejor si los 2 representantes que nos regalaron o los 5 representantes que vamos a abrir con gps lo mejor que nos salió en estos 2 representantes que nos regaló eh prácticamente o bueno que ganamos con el desafío en línea pues fue jamesitos un jugador de media 87 creo que tenía james así que vamos a ver qué nos sale mejor si con gps o con los desafíos en línea vamos a abrirlo a ver leyenda 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 espérate quién es bola negra dime qué es un bola negra ay bola dorada por un momento por un momento yo te ponía por el estilo 5 ah Lugano defensa wow wow no man neta me están sudando las manos increíble me dio 81 Lugano bueno al menos oye leyenda ya tenemos bastante en este video leyenda que ya no te puedes salir todos los días lo malo la velocidad tiene 68 de velocidad está en la B equilibrio firme pues tampoco está bien salto 78 tiene un 88 de estatura puede subir hasta nivel 53 y pues bueno va bien de cabeza en defensa y recuperación de balón y pues uff bueno vamos una leyenda ahí una leyenda que no se te da todos los días también Jelson Martins que pues ahí pueden ver que es bastante rápido sube hasta el nivel 57 y Coq que pues bueno es de Inglaterra venga vamos leyenda muy bien ahora a partir de ahora que me salga otra leyenda va a estar súper complicado chicos así que uff 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 bueno primera apertura y ya no salió leyenda con gps así que creo que ya con gps es mejor con los desafíos en línea al menos para mí ya que no es bola negra pero oye es una leyenda vamos con la segunda apertura pues bueno no es leyenda ya sería mucho que pasen dos leyendas repetidas pero es de la liga italiana vamos a ver quién es bola dorada bueno este me suena de paul si me suena de paul que ya lo tengo jugador de la semana de hecho tengo de paul jugador de la semana el más chetado y después tengo el otro jugador de la semana el pues bueno no tan chetado y ahora este el de paul bola dorada pues bueno radu y yust o yusté no sé cómo se pronuncie ahí pueden ver que de paul tiene bastantes buenas habilidades es bueno vamos con la siguiente apertura que si no estoy mal ya llevo dos aperturas con monedas y dos con bueno con los desafíos en línea así que llevamos cuatro aperturas nos restan dos y bueno vamos a ver si tenemos suerte y nos toca algo más que vamos con lo que ya nos ha tocado debería estar feliz no porque ya nos salió un jamesito y una leyenda que vamos la leyenda creo que es de lo que más cuesta pero bueno vamos a ver si nos toca algo mejor una leyenda bola negra vamos sería espectacular pero ya sería pedir mucho no es leyenda pero a dónde te me vas liga liga brasileña bola plateada seguramente no bola dorada bueno que es Diego Jota tal vez no Everton pues nada del Flamengo un interior por derecha y pues bueno ahí lo pueden estar viendo tiene fuerza explosiva buen equilibrio firme pero pues poca cosa más oye no me había dado cuenta tenemos un hack trick en cuanto a bola dorada si dive también se viene al equipo que ya lo tengo y creo que lo tengo dos veces repetido así que con este se harían tres y lo puedo cambiar por cualquier otro jugador bola dorada así que ni tan mal ahí podemos estar viendo a si dive sube hasta nivel 51 bastante bueno y Denis Suárez que pues bueno ahora actualmente está en el arsenal yo hace poco pensaba que seguía en el Barcelona pero no vamos esta fue la penúltima apertura vamos con la última apertura y oye pues bueno un hack trick en bolas doradas jamesito y que y la leyenda oye nada mal nada mal vamos por la última a ver si tenemos suerte y con esto me despido chicos ah no es leyenda y otra vez liga brasileña no porque no te vas a una buena liga bola dorada de nuevo del flamengo y este es vitinho creo que este jugador lo tenía o lo sigo teniendo no ya no me acuerdo pero pues bueno ahí lo podemos estar viendo sube hasta el nivel 53 tiene velocidad fuerza explosiva y equilibrio firme y drible aquí tenemos a Debuchi y pues bueno es un lateral ahí lo pueden estar viendo y este que uff no se como se pronuncia tiene buena velocidad y sube hasta el nivel 83 oye tiene bastante velocidad eh pero en cuanto a lo demás uff carece un poco 18 añitos y sube hasta el nivel 83 oye bastante bien bastante bien pero pues nada chicos espero y les haya agradado este eh ball opening sé que no fueron muchos pero oye al menos fue algo y pues nos salió una leyenda que fue lo mejor nos salió una leyenda que no se te da todos los días y pues nada espero y les haya agradado el video ya saben que si fue así un cariñoso like siempre se agradece y nada nos vemos luego adiós y ¡Suscríbete!